A continuación hablaremos del acuerdo cerrado que tiene el Barcelona ya con un crack de la Premier para que sea azulgrana la próxima temporada. Hablaremos por otro lado del posible fichaje de César Azpilicueta, de las renovaciones de Gabi Araujo y de los tedidos que tiene actualmente el Barcelona y que buscan un puesto en el equipo de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del fichaje muy encaminado que tiene el Barcelona, en este caso del brasileño Rafinha. Todo parece estar encaminado para que Rafinha se convierta en un nuevo jugador de FC Barcelona a partir de la próxima temporada. El atacante gusta por su actitud y características a Xavi Hernández, quien ha dado el visto bueno para que se continúe trabajando con paso firme en su fichaje. Ahora, una nueva información afirma que su operación es solo cuestión de tiempo. Así lo ha desvelado el diario Sport, asegurando que el brasileño ha llegado a un acuerdo con el conjunto azulgrana después de que todos los flecos referentes a los términos salariales y contractuales quedaran resueltos. De esta manera, el jugador daría el empujón definitivo para que el Leeds United acepte la siguiente oferta que el Barça ponga sobre su mesa. Con 25 años, el 10 habría aceptado la propuesta de cinco temporadas que le ofreció la Secretaría Técnica Culé, ajustándose a la nueva política de remuneración que ha puesto en práctica la directiva. Su ficha será asequible para la institución, complementando sus emolumentos con diferentes bonos y variables en base a objetivos alcanzados. Joan Laporta ha mantenido la misma hoja de ruta utilizada para la incorporación de Andreas Christensen y Franke Siel. Esto es particularmente a coste cero, pero que recibirán unos ingresos similares. En la lista aún están César Apilicueta y Nózar Masrawi. Ambos finalizan su contrato en junio y han mantenido contacto frecuente con el club para que se concrete su llegada en verano. De Cote Sousa, su agente, ha sido el principal valedor para que firme con el Barcelona. Su vínculo con la institución es pleno y ha recalado también en la actitud del futbolista para ignorar las ofertas de cualquier otro equipo. El gaucho prioriza el proyecto deportivo de Xavi y reconoce que, con la salida de Josman Dembélé casi asegurada, será el principal protagonista por la banda. Rafinha tiene un contrato vigente hasta 2024, pero ha dejado claro que no quiere renovar y que desea recalar en el Camp Nou al final de la campaña. En paralelo, su representante seguirá apretando para que los de Yorkshire acepten la siguiente propuesta del Barça después de que rechazaran la primera por 35 millones de euros. También está la posibilidad de que Oscar Minguesa entre en la operación para facilitar la negociación. De momento, el optimismo está presente en las oficinas blaugranas y están plenamente convencidos de que podrá cerrar al delantero en las próximas semanas. Por tanto, así está la situación con Rafinha. Vamos ahora a hablar de Gaby Araujo y es que a pesar de que no han renovado aún con el Barcelona, en el club hay optimismo al respecto. El FC Barcelona sigue trabajando en su platilla para las próximas temporadas. El club cuenta con una cantidad importante de jóvenes promesas en el primer equipo que asegurarían varios años de buen rendimiento y desean mantenerse a toda costa. Dos de ellas, el central Ronald Araujo y el mediocampista Gaby, terminan contrato en 2023 y el club trabaja en sus renovaciones. Distinto es el caso de Guzmán Dembélé que quedaría libre a partir de este verano y, aunque todo apunta a que saldrá del equipo, el Barça no le cierra la puerta a su continuidad. Así lo ha hecho saber el vicepresidente de la entidad blaugrana, Rafa Juste. El directivo compareció ante los micrófonos de Cataluña Radio y se expresó acerca de estos casos. Sobre la extensión del contrato de los canteranos, Juste afirmó que estamos trabajando al máximo de nuestras posibilidades para que no haya ningún problema con sus renovaciones y sigan siendo jugadores del club. Están muy contentos con el grupo, el equipo y eso hace que las negociaciones sean más fáciles. Asimismo aseguró que desde el Can Barça confían en el amor de los futbolistas por el club, lo que genera optimismo a la hora de llegar a un acuerdo. Cuando los jugadores quieren al club en el que están es más fácil hablar y por eso soy optimista, porque todos ellos también estamos haciendo lo posible para que la renovación sea posible, declaró el vicepresidente. Muchos clubes han mostrado interés en las dos perlas culés, pero todo apunta a que más pronto que tarde pondrán la firma para seguir en la ciudad con Dal. Rafa Juste también habló acerca del caso de Dembélé. El mosquito ha estado en boca de todos los azulgranas después de su gran presentación en el Clásico, lo que ha generado una ola de comentarios a favor de la continuidad del francés en el club. Si Dembélé se siente cada vez más a gusto en los próximos meses, que yo creo que será así, no descarto que nos podamos volver a reunir con sus agentes, con la posibilidad de que Hussmann pueda seguir con nosotros, afirmó. Además, elogió al entrenador blaugrana Xavi, a quien le reconoce el efecto que ha tenido sobre el rendimiento de los jugadores, y en especial sobre Nembos. Como sabéis, las negociaciones no dieron su fruto en su día, pero Xavi nos manifiesta que es un jugador excepcional, y lo es, y que aporta mucho al club. Creo que Xavi está haciendo una labor fundamental, también en lo psicológico, porque ayuda a Dembélé a entender mejor el sistema, y está claro que Xavi es un referente para los jugadores. Finalizó. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de César Azpilicueta por el Barça. En Stamford Bridge las aguas están revueltas. Roman Abramovic, oligarca ruso, busca comprador para el Chelsea después de que el gobierno anunciara sanciones para el club y el propietario por sus vínculos. Reina sus dudas en seno del Chelsea, especialmente, atento está Azpilicueta, pues el nuevo propietario del Chelsea podría tener en sus manos su futuro. El contrato de Azpilicueta con los Blues vence en junio de 2022, pero tiene una cláusula por la que renovaría automáticamente con el club si la entidad así lo quiere. Ahí la última palabra la tendría, por tanto, el nuevo dueño. Según Mundo Deportivo, Azpilicueta creía que podría convencer a Abramovic de su salida este verano si hablaba con él tras 10 temporadas de su equipo. Pero ahora que el dueño será otro, la salida podría complicarse. En cualquier caso, el Barça tendrá que esperar hasta que la incertidumbre en torno al Chelsea no desaparezca. El zaguero no podrá dar el sí al club azulgrana, como es su intención. Azpilicueta tiene claro que se debe al Chelsea y si el club decide que debe seguir, lo hará sin poner un pero. Pese a que su idea pasa por probar suerte en el Camp Nou, el español sabe que el club blue se lo ha dado todo y no piensa echarle ningún pulso. Mundo Deportivo niega así las últimas informaciones que llegan desde Inglaterra y apuntan a un principio de acuerdo entre el Barça y Azpilicueta. Primero el futbolista quiere hablar largo y tendido con el Chelsea. Y ya para acabar, vamos a hablar de la situación actual de los cedidos por el Barça. El FC Barcelona vive su momento más dulce en mucho tiempo. Bajo el mando de Xavi, el conjunto catalán parece haber encontrado el camino que mezcla un buen juego con buenos resultados y la esperanza ha vuelto en Can Barça. Pero esta buena racha no solo la viven los que están dentro del club. Los jugadores cedidos por la entidad están demostrando el por qué fueron considerados para jugar en las filas blaugranas y tienen un buen andar en sus equipos. Se han analizado los rendimientos individuales de cada uno de ellos. Antoine Griezmann. El jugador francés llegó a la ciudad condal con la etiqueta de estrella y la intención de formar un nuevo tridente temible junto a Luis Suárez y Lionel Messi. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de ser esperado por lo que el club decidió darle salida durante el mercado de verano pasado y así liberar masa salarial. El jugador regresó al Atlético de Madrid, equipo en el cual deslumbró a toda Europa y creció exponencialmente como futbolista. Pues bien, el jugador parece recuperar de a poco las buenas sensaciones de los colchoneros. Ha sido clave para el Cholo Simeone que ha contado con el Principito en 28 partidos, en los que ha anotado 8 goles y ha repartido 5 asistencias. Todo esto habiendo estado dos meses de baja por una lesión muscular. Desde el Wanda Metropolitano están más que contentos y una vuelta al Barça se antoja poco probable. Filipe Comtiño, desde que llegó de Liverpool al Barça, su estado de forma habría estado en un constante sube y baja, razón por la cual el club ha optado por cederle en dos ocasiones, la primera al Bayern y la última al Aston Villa. Ahora el brasileño ha caído de pie en Villa Park y sus actuaciones con la camiseta del conjunto villano son más que ilusionantes. Ha disputado 10 encuentros, dejando unas estadísticas de 4 goles y 3 asistencias, además de mostrar un juego parecido al que alguna vez deslumbró Alan Fitzroy. El conjunto de Birmingham está feliz con el futbolista y podrían activar su opción de compra. Francisco Trincao, el extremo portugués, salió de las filas blaugranas para tener los minutos con los que no iba a contar en el Camp Nou. Puso rumbo al Wolverhampton y ha estado lejos de superar las expectativas. El jugador ha jugado 24 partidos en todas las competiciones con unas pobres cifras de dos goles y apenas una asistencia. Tiene una opción de compra no obligatoria de 30 millones y es poco probable que los Wolves la vayan a ejecutar. Sin embargo, desde el Barcelona esperan que recupere el nivel en los últimos partidos de la temporada, de manera que despierte el interés de los clubes y concretar su venta en verano. Miralem Yannick. El Bonio llegó al FC Barcelona como un refuerzo de primer nivel para el mediocampo, pero nunca contó para Ronald Koeman. Ante la falta de oportunidades, el jugador puso a Turquía para jugar en el Besiktas. En las Águilas Negras, el centrocapista ha sido muy castigado por las lesiones habiendo disputado solamente 22 partidos y ha repartido 4 asistencias. Sin embargo, se encuentra muy feliz en su club y no se plantea un regreso al equipo culé. Iñaki Peña y Alex Collado, ambos canteranos, son los que más papeletas tienen para volver al cuadro dirigido por Xavi a partir del próximo año. El guardameta ha jugado 8 partidos, ha logrado quitarle el puesto en la portería a Fernando Muslera en el Galatasaray y desde el club turco, que están encantados con él. Sus actuaciones frente a los catalanes en la Europa League deslumbraron a todos en Can Barça y ya es el favorito a ocupar el lugar que Neto dejara libre a partir de este verano. Por el otro lado, Alex Collado salió en búsqueda de tener más minutos en primera división y hasta ahora lo ha conseguido. Desde que llegó al Granada, ha diputado 9 encuentros y ha repartido 1 asistencia. El futbolista fue clave en la última victoria de su equipo frente al Alavés al dar el pase de gol que significó el triunfo definitivo de su club. Si sigue así, se manejaría como una opción para la delantera culé a partir de la próxima temporada. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!